El cuarto centenario de la muerte de Cervantes servirá para ampliar el patrimonio cultural del que dispone Castilla-La Mancha con la creación de un fondo propiedad de la comunidad autónoma. Una parte de las obras de los artistas pasarán a formar parte de la colección de la Junta de manera que se pueda ir constituyendo un fondo contemporáneo. Con el que pretendemos crear una exposición itinerante que una vez que culminen estas cinco exposiciones de Foto España podamos hacerla circular por toda la comunidad autónoma. Foto España cumple diez años de presencia en Cuenca, ciudad donde se presenta Huellas de Don Quijote. Un recorrido por toda la región donde se puede ver la impronta del ingenioso Hidalgo en sus rincones. Sí, las hay, como se ve en la exposición, algunas muy obvias y otras más sutiles. El trabajo intenta hablar de eso, de una manera a veces muy críptica, muy metafórica y otras de una manera muy directa, muy figurativa, muy pop casi. Hasta el 4 de septiembre será posible disfrutar de esta exposición fotográfica en la sala de exposiciones situada en la calle Princesa Faida de Cuenca con entrada libre.